para pagarla se mira igual no no ella está bien está mejor todavía 88 porciones sería una dos tres cuatro y cuatro ocho corta lo que es eso pita vaya a comprarlo 20 pesos sí sí rebanada por favor ya hay porque hay captur a por kilo lo venden la rica está buena ocho cuatro de cada cuatro de cada mitad está rica a rica arregla de pitajaya eso es bueno para los riñones para el hígado para el corazón para todo no porque la semilla de extranetura seguro que no te hace nada está rica ahora ahora pues una semilla para eso pero gracias otra vez es una broma está pichando además a pegue la diárea tu pedazo de sandía hija no importa ya se tomó llama para la casa de que unas cinco horas va a llegar 10 horas y todos los días y no hay que una es que no te lo permitan y esta mitad y esto es la vuelta pero américa la sandía me gusta como el de esta como así porosita como día de día porque no te gusta pero no molesta ahora no así cuando la sentista y está bueno como para siempre esto bueno no tiene ni semilla y así está bueno para ser fresco y después de un salvador me dijo que el fresco de sandía con el pepino es riquísimo fresco de pepino con sandía también la horchata es riquísima el fresco de camarín es riquísimo yo lo que voy a terminar ahora que ya llevamos una idea de que el osito de que aquí ya se empieza ya tiene bastante tiempo de vender aquí sí o la vida vuela y así mire si tiene oiga sí pero lo que más me gustó fue esto esto sí me encantó no sé pero me gustó porque parece que de esos son los que le ponen a los postres esta cosa no también de eso le ponen no no es que el kiwi si lo he comido pero es que está bien a un postre pero es bien rico sí pero es bien rico que tiene vuela ha sido una cola no el acento el acento no no somos boludos no somos boludos no somos boludos Le vamos a dar una pista, el presidente de nuestro país se llama Nayib Bukele, menos, nada, es que en México hay varios que no nos conocen, no, pero está cerca, cerca, en Honduras hay baleadas, sí, en Honduras hay baleadas, en nuestro país la bandera es azul y blanco, Honduras también, también es azul y blanco pero está cerca, le vamos a dar otra pista, a los que son de nuestro país le dicen salvadoreños, ahora sí, ahora sí a ti no, estaba cerquita, miren, porque hay muchos mexicanos que no saben ni siquiera que existe el salvadoreño, ajá, en nuestra parte, sí, si, 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 la otra te llamó a papá, ah vaya, ah pues sí también, vivieron a paseando y la pieza, sí, sí, bueno, andamos trabajando y paseando, andamos trabajando y paseando, pero yo ando en busca de una mezclanga, donde quiero llevar esto, me la quiero llevar para mi país, ok, ya, para acá, ay, va que está bueno, está bien, pero no tienes que conocer, está bien, claro, es que ahorita va a venir a ser novia, y es que vas a creer que esto, esto, las creer que, tiene una realidad que se llama Londra, la conoce, es de Culiacán, de Sinaloa, es que vas a creer que estas bichadas de aquí, a los dos días le andan diciendo te amo a las bichas, o a las mujeres, te amo, le dicen, está dulcita, tenme día a probar una, está dulcita, está dulcita, está dulcita, puro limón, quizás, sí, de la favor, hola, ¿cuándo llegaron? llegamos el sábado, está bueno, y nos vamos el sábado, y nos vamos el sábado, en Playa del Carmen, en Playa del Carmen, hoy no regresamos a Playa, hoy no regresamos, un lugar que nos recomiende ir, porque hemos estado, bueno, que por toda la gente nos ha interesado nada, así que digamos, bonito, 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 ay, gracias, mi amor, si está rica, el lugar donde quedarnos, y pasamos el rato, chispa, igual a las negras, que las estoy prezando, ajá, igual a las negras, negritas, para que no se escuchen, no, pero para bajar al día, tienen luz, todo lo que tienen, agua, para que se van, pero para donde no hay cama, pero para pasar el día, así que digamos, un lugar turístico, allá en el cielo, el cielo, el cielo, está muy bonito, las estrellas del mar, ajá, las aguas ultra, para ir así, trixal, ajá, no va a tocar ir al cielo, todo el mundo recomienda, no recomienda el cielo, creo que sí, sería bueno ir, chaval, ¿qué es chacanal? hay muchas cosas allá, y no hay para una ladruna, ajá, 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 está bien, usted, ¿cuánto tiempo ya vaya viviendo aquí? ay, mi amor, 43 años, 43 años, ajá, pero mexicana, 100% mexicana, porquita de Chiapas, ajá, sí, 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 y vamos para ahí, también, está buena la sandía, nos ha dicho Salvador, que vayamos, palenque, ah, sí, palenque, cabal, tenemos muchos amigos, muchos compas, ay, son buenos, que bien, que nosotros tenemos un canal en YouTube, y ahí, nos siguen muchos mexicanos, entonces, nosotros andamos conociendo por todo México, hemos ido acá, a Cancún, a Puerto Vallarta, a Mazatlán, a Sinaloa, y a Guadalajara, a Guadalajara, al DF, ajá, hemos ido a Durango, hemos ido a Acapulco, hemos ido a Tulum, a Tinaloa, hemos ido a Mérida, Yucatán, a todos lados, allá está Misión en Mérida, y otra está en Coturú, un pueblito que se llama Puntales, Puntales, pero hasta el fondo allá, estuvimos cerca, pero para llegar allí, pero para llegar allí, muy difícil la calle, está lejos, esa, que sería así como hoy, terracería no tiene, ajá, no tiene pavimentos, es de más así, ajá, allá vive mi hija, la peteña, y dice que cosechan la langosta, ¿ya comieron la langosta? no, todavía no, es tan riquísimo, pero es una comida de las más caras, la langosta sí es cara, nosotros somos pobres, nosotros no nos alcanza, nosotros solo nos encantan los frijolitos con huevos, pero si es que la langosta solo es un poquito de carne, nosotros solo tomamos paquitos, pero tú hablas de la langosta que anda volando, no es el del mar, es que eres un pollo, mira, como parece camarón, prezo, ajá, ¿está la langosta? prezo, sí, está 550, 650, 650 el kilo, el kilo, el kilo, esta no es tan ácida, 25 dólares de kilo, es bastante caro, el kilo es la libra va, o no, el kilo es dos libras y algo, ah, el kilo, gracias, 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 muy amable, eso, así se hace, bueno, como soy mi hijo, guapo, ay, bueno, con cuidado, la calle, es que siempre nos gusta ayudar a hacer patrón, sí, yo les bendice, bastante, gracias, por eso les va bien, a las personas, si, así es, si, así es, tú bendices, das, y si te regresas, exacto, ajá, sí, quiero probar la caraja, mi madre, es que no sé mucho, las mandarinas están normales, no están ácidas, allá en el mercado, el único mercado que hay acá, el mercado municipal, allá tengo una venta de chancletas, de chancletas, ah, usted vende chancletas, si quiere pasar allá, allá se ha venido ahorita, para que lo conozcan, yo lo probaré, gracias, gracias, yo lo probaré, yo ando buscando un mexicano, mire, yo ando buscando un mexicano, pero un mexicano que me cuide, también, que me cuide, pero que me maltrate, y que a la, ah, 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 es que le gusta el matrato, ah, entonces no te voy a presentar, no sé si usted ha visto, unos, unos que sepan al matrato, ah,